Podrán decir que soy tranquilo, pero si se meten conmigo se arrepentirán. Estas curvas son peligrosas. Frénate y disfruta la vista. Nací para brillar y ahora tengo más razones para triunfar. A mí me gustan los corridos y el pisto. ¡Puro ferro, pariente! Soy una mujer que no pide nada, pero me merezco absolutamente todo. Y esa mujer, la Ernestina Beristain... Ay, dilo bien. Tú a mí no me conoces. ¿Chica? ¿Qué hace esa pinche huerta aquí? Esa pinche vieja con obesidad mórbida. Ahí va este disco, me hubiera quedado en mi casa, mejor tragando y no estuviera aquí escuchando esta pendeja. Ana Rivera, mucho gusto. Estoy ocupada las manos. Chancho malos. Mira, mira, mira tu amiga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Háblale número 11! ¿Dónde está? Cuidada. 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 No, 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 no. Noticias de última hora. Empiezo a weapon shaker en un yate lujoso en Zochimilco. Las autoridades ya están trabajando en el caso. Esperamos tener respuesta de esta situación que está causando conmoción en todo México. Invité a mis amigas a una reunión para arreglar lo que estaba pendiente, no de la semana pasada, que habían hecho un desmadrito, un pedo. Invité a todas, lamentablemente Chencho pues no me contestó, no sé, me mandó a un sol. Amiga, ¿cómo estás? Bienito. Muy bien también. Te presento a Fabiola. Hola, mucho gusto. Ella es prima de Chencho Marcos. Ah, sí, sí. La invité a la reunión a ver si le cabe en Ernestina, ya sabes que es... Pues ya ves que es medio especialita, pero... Soy Fabiola Marcos, soy conductora, actriz, cantante y también compongo. Me casé con un multimillonario y soy prima de la famosísima Chencho Marcos. Déjame lavarme de los ojos, rapidito. Te llegaron estas putas. Llegan. Déjame voy. Déjame voy a abrirles. Andra, Ernestina, abrenos, puta. Dale, pirufa. Qué hermosa, Catarina. Ay, ve ya, ve ya, es de cartón hermosa. Fabiola, córdate, por favor. Ay, perdón. ¿Qué está pasando? Pásale, muchachas. Pinchas putas pirujas. Ay, también pásale tú, pinche gorda. Con que ahora ya hay tortas y charalitos allá adentro. Pásale. Vamos a cambiar. Pásale. Pásale, amigo. Ay, no me contaste que estaba tan fea. Ahorita te cuento. Oigan, vieron... Ay, perra. ¿Vieron la nota del guete extraviado? No, que se perdió alguien, pero todavía no saben quién es el cuerpo ni nada, eh. Pues yo sí la vi, pero no, no supe quién era, quién sería. Ya sé, la verdad, pobre de la persona que iba en el yate, pero opino que ya no hablemos de tragedias y vamos a celebrar por nuestra amistad con un pequeño brindis. Bueno. ¡Salud! Salud. No, y sí, la verdad, qué bueno que están aquí porque les quería pedir una disculpa, pero pues ustedes saben que no se vale, Chencho me humilló ante toda la gente y eso no se puede quedar así. Oye, sí, por cierto, ¿dónde está Chencho? Ay, pues anda, haciéndose pedicure o manicure, ya saben cómo es esa, al rato llega. Ay, chinga. ¿Y este quién es? Ernestina, ella es mi amiga Fabiola, es prima de Chencha Marcos. Y hasta brindaste conmigo. Pues salud, bienvenida al clan. Salud, al clan. Al clan de las putas. Vengan, vengan, miren, me acaba de mandar mi reportero que ya encontraron los del yate. ¿Es un pantalón guajaqueño eso? Parece. Pero, ¿quién será? ¿Quién será? ¿No me dejan las ansias? Chécalo, infórmate, gordita. Me dejan vivir. Infórmate. Ahorita mismo hablo. Dale, Miss Peggy, órale, infórmate. La verdad es que cuando mi reportero me envió el video del yate, me quedé con incertidumbre de saber qué celebridad es. Pero pobre mujer, o sea, ¿quién será? Sí, qué emoción. Está bien. No puedo, no puedo. Oigan, no es que los corra, pero muchas gracias por haberme venido. No, hombre, gracias a ti. A mí ya nos la pasamos increíble. Ya quiero que se repita. Ay, si hay que gustarnos más seguido, por favor. Sí, pero a ver si pones tu casa o algo, ¿verdad? Pero, por favor, háblenme y yo vengo. Gracias por venir. Gracias. Este pinche gorda deja, huele a chicharrón de las ramos. Pues qué bueno que ya se fueron estas pinches pirujas, porque ahora sí puede escuchar la radio. Bien Agustín Lara. Ay, me choca el Candy Cross, ya no tengo vida. Y bueno, aquí una noticia de último momento. Las autoridades acaban de identificar el cuerpo de la víctima del yate. Y se trata nada más y nada menos que de la celebridad. Descanse en paz. Sí, nada más, ya no escuché quién fue la que se abrió en Xochimilco. Imaginación. Y aquí una noticia de último momento. Las autoridades acaban de identificar el cuerpo de la víctima del yate. Y se trata nada más y nada menos que de la celebridad Chencho Marcos. Así que hasta ahorita es el reporte que se conoce. No sabemos más del caso. Descanse en paz. Ay, Chencho. Pero, ¿por qué él? Ay, no, Ernestina, tiene que saber esto. Ay, chinga, madre. Ay, qué rastra pendeja. Chinga, se me tiene que vivir cagando. Ernestina, por favor, dime que ya viste la noticia. ¿Cuál noticia? No entiendo, no entiendo nada. La noticia del yate. Ya dijeron quién es la que se murió. ¿A poco sí? No escuché quién es. Dime, dime, Fausti, quién es. Ay, Ernestina. La persona que se murió en el yate es nada más y nada menos que... Ya dime, pendejo. No lo hagas de emoción. ¿Quién es? Chencha Marcos. Entonces, ¿sí funcionó? Salacadula. Chachicula. Bibi-bibi-bibi-bibi-bub. Bibi-bibi-bam-bam. Bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi No, mi amorcito, me pegó la pinche vieja que te dije, se mamó. Hola, soy Belvia del Rosal, no olvides suscribirte al canal de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones de Rica Famosa Región Montana.